El populismo destruye las instituciones, genera pobreza y consume los stocks del país. Se los voy a decir, 170.000 millones de reservas de gas y petróleo se consumió este gobierno, 10 millones de cabezas de ganado, no tenemos más trigo en la Argentina, se cerraron 4.000 tambos, se cerraron 180 frigoríficos, no exportamos carne, consumimos los dineros de los jubilados, las reservas del Banco Central, la inflación es consumir los stocks del país, eso es el populismo. Destruye la riqueza que tiene una nación. Aguas dijo de la Sota hace un par de semanas atrás que el gobierno nacional aprobó un presupuesto el más anticordobés de la historia, ¿usted considera que es así? Es muy falso, es decir, el presupuesto de la nación es falso, para Córdoba y para todas las provincias de Argentina. Vea, de la Sota aplica en Córdoba las mismas políticas que se aplican en la nación. Las diferencias que tienen entre ellos es que la nación le debe plata a Córdoba y es cierto. Y la nación discrimina a Córdoba es cierto. Y nosotros desde el Congreso todos los días peleamos por esto. Pero las políticas son las mismas, es el mismo populismo nacional el que se aplica en Córdoba. De la Sota lo que tiene que dar respuesta es a por qué se ha producido este escándalo del narcotráfico en Córdoba. El problema es casi un hecho policial, si no fuera que el gobernador no puede dar explicaciones. Y la pregunta que yo hago es por qué el gobernador de Córdoba no puede explicar lo que ha pasado. Y por qué no puede decir cómo va a solucionar este tema. Porque el peligro es muy grande. Córdoba se puede quedar con una narcopolicía y Córdoba puede ser una narcoprovincia. Bueno, ¿quién tiene que dar respuesta a eso? ¿El jefe de drogas peligrosa o el gobernador de la provincia? Y la pregunta es, ¿tiene algún impedimento el gobernador para explicar lo que pasó? ¿Usted cree que sí? Yo me da derecho a opinar que sí y no lo quiero hacer mientras el gobernador esté en silencio. A ver, ¿qué haría yo, gobernador de la provincia, frente a una desgracia de esta naturaleza? Me faro frente a los cordobeses y le digo, muchachos, acá la policía cometió un hecho delictivo. Hay policías implicados. Me comprometo a sanear la institución, a hacer las purgas que haya que hacer, pero Córdoba no va a quedar en manos del narcotráfico. Y le llevo tranquilidad a la población. Esto es lo que hace un gobernador y asume la responsabilidad. Lo hizo Bonfatti hace un par de meses cuando un jefe de él estaba acusado de lo mismo. Ahora la pregunta es, primero, ¿por qué el gobernador no ha dado explicaciones? ¿Por qué dijo que el policial se suicidó si en realidad toda la prueba indica que lo habrían matado? Y además, cuando Sosa, jefe de drogas peligrosa, declaró ante el fiscal interviniente, dijo, yo no incriminé a nadie. ¿Qué quiso decir Sosa? Que puede incriminar a alguien. ¿A quién? ¿Por qué renunció un ministro político? Si el tema es policial, ¿por qué renunció el ministro de gobierno o el de seguridad? ¿Cuál es la razón que un dirigente político renuncia a su cargo? Bueno, estas son las cosas que estamos pidiendo que se nos expliquen y no se explican.